Nodician Hola, muy buenas a todos Voy a jugar al clone Peor que Slenderman Un juego exclusivo Imposible descargar porque no lo encontráis en ningún lado Hay muy pocos ejemplares Y solo lo tengo yo Da pánico este juego Un juego cuando era muy pequeñito Se escucha el corazón latir Tienes que ir a por las llaves y abrir las puertecitas Vale, se dispara con esto Aquí se ve el mapa Con esto se corría Vamos allá Yo tengo la llave Vamos allá Vamos ¡Aaah! Tenemos unas vidas ¡Aaah! Hostia, tío Esto es peor que Slender Joder Muere, joder Muere Mira que feo, mira que feo Mira que feo, mira que feo ¿Dónde estás, cabrón? Joder Son muñecos planos sin brazos Pero son más extrasensoriales Pero son más extrasensoriales Joder Que sustos Pegan Menos mal que tenemos mapas Tenemos el mapa para ver por dónde vamos Pero siento algo cerca No ¡Aaah! Dios, Dios Me ha atrapado, me ha atrapado Socorro, socorro Joder Joder Tengo los pelos de punta del cogote Joder, macho No sé si lo vamos a conseguir No encuentro las llaves Maldita sea Joder Joder, joder, joder Hijos de puta Hijos de puta Madre mía Este juego es exclusivo No lo tiene ni Mangel Roja Ni el Rubio Ni su madre Solo tengo yo ¡Ja, ja! Pocos gameplay vas a encontrar de estos En Youtube Esto es más exclusivo Que podéis encontrar Creo que aquí hay un límite Es que se mueren Y ya no hay más Hay que encontrar todas las llaves ¿Dónde están? Las llaves Joder Me lo he recorrido todo ya A ver si quedarán más hijos de puta De esto ¡Joder! Joder, si no hacen nada Ya está Les he perdido el miedo Es que ya un momento Ya que les pierdes el miedo ¿Fijas en el suelo? ¡Qué tétrico! ¿Esto fue eso? ¿Esto fueron? Los primeros FPS Shooters De Play Joder No encuentro las llaves Joder ¿Cómo mola este tipo de juegos? Dios mío Así han ¡Qué susto! Joder, madre Ahora está muy de moda El Splendor Los juegos de terror Pues este es exclusivísimo No hay enlace de descarga Este juego es De disco Es un juego de la Play 1 Bueno Más bien Venía en una demo No es una demo Por eso es un juego completo Lo que no encuentro son las llaves Me estoy rayando Lo que ya Ya no deben quedar Hijos de puta de estos Ah, mira Por aquí se va Bien Ya tengo la llave verde Ahora vamos a Abrir la puerta verde Vamos allá Vamos por aquí Vamos por aquí No, por aquí no es Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos, vamos, vamos La puerta verde Bien Level 2 Bueno, no hay mucho que ver en este gameplay La verdad Así que voy a cortar Es más que nada Para que lo vieseis Caga un poquillo Si os gusta mucho Voy a hacer Algo para que os lo podáis bajar Solo si os interesa Mucho, mucho ¿De acuerdo? Bueno Como digo siempre Si os ha gustado el vídeo Darle al like Si no os ha gustado Y creéis que sois mejor youtuber Que vosotros Y me chupáis la polla Darle al dislike Pero solo Si eso Si os ha gustado el vídeo Solo darle al like Hasta la próxima Os dejo con la canción Que tanto os gusta Suscríbete por Dios Solo es un click Suscríbete por Dios Solo es un click Suscríbete por Dios Solo es un click